Los pueblos que postergan el desarrollo artístico y cultural en beneficio exclusivo de lo económico obtienen por consecuencia una sociedad fría, deshumanizada, permeable a flagelos conductuales como los que hoy tenemos en nuestra ciudad y no son recordadas como grandes en el transcurso de la historia. Estamos aquí en el Teatro Regional, un teatro que se construyó con más de 5.000 millones de fondos públicos, fondos de todos nosotros. Una vez terminado este teatro fue traspasado a una corporación de derecho privado. Este teatro es un teatro elitista, el pueblo no tiene acceso a los espectáculos que en este se dan, que son muy buenos espectáculos por los demás. Los artistas nuestros, nuestros artistas rancaguinos, tampoco tienen acceso a mostrar su trabajo. La cultura es un derecho y como tal debe ser para todos, sin distinto alguno, ni de edad, ni de sexo, ni de condición socioeconómica. En Rancagua hay mucho talento, pero que no tiene acceso a este elefante blanco denominado Teatro Regional. Yo como alcalde abriré las puertas de la cultura para todo el pueblo rancaguino, porque es un derecho que sí aseguraré. Amigos, amigos del arte, los trabajadores de las artes y las culturas, esta será una de sus casas, una de las tantas que tenemos aquí en Rancagua. El pueblo rancaguino tendrá acceso para ver a sus artistas y los espectáculos de nivel que aquí se hagan. Ya no más elitismo en las artes ni en las culturas. Es un derecho, insisto, y será para todos. Estamos aquí en la Casa de la Cultura, la casa que en algún momento se forjaron, se formaron a los nobeles artistas de nuestra ciudad, con excelentes maestros. Esta casa está emplazada en un lugar histórico que marcó nuestra historia patria, patrimonio de nuestra ciudad. En esta, para su remodelación, hace pocos años atrás, se invirtieron decenas de millones de pesos de fondos municipales. Y una vez que ya estuvo hecha la remodelación, fue traspasada a una corporación de derechos privados. La misma corporación a la cual fue traspasado el teatro regional. Nosotros vamos a recuperar nuestro patrimonio para Rancagua y los Rancaguinos, para las culturas y las artes, para nuestra historia, porque nos pertenece y es nuestro y es de todos. Esta Casa de la Cultura volverá a manos de los Rancaguinos y no más a la empresa privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!